Quería hacer dos comentarios, primero, que me surgieron ahora a través de alguna de las intervenciones. La primera es un comentario que hizo Juan Carlos Monedero en una entrevista que le hicieron después de la conferencia de Classo, en la que él dijo que el capitalismo tenía 500 años de historia, pero tenía 400 años de avance y tenía 100 años de retroceso. Porque el retroceso del capitalismo había empezado en 1929, con la primera crisis del capitalismo. Que después hubo varias facetas de esa crisis del capitalismo, que fue la crisis del 73, que fue la crisis del 2009, y que probablemente ahora estemos entrando en una nueva crisis del sistema capitalista. El otro comentario tiene que ver un poco con los conceptos, ¿no? Porque a veces hay conceptos de los que se ha apropiado la derecha, y que en realidad cuando uno rastrea un poco en el origen, no son conceptos propios de la derecha. Por ejemplo, el concepto de la libertad. El rey estaba leyendo, y Marx, cuando hace su tesis de doctorado para recibirse en Alemania, su tesis es sobre la filosofía de la naturaleza de Demócrito y Epicuro. Demócrito y Epicuro eran dos atomistas griegos, ¿no es cierto?, que creían en que el origen del universo era en los átomos, pero tenía una diferencia. ¿Cuál era la diferencia? Que para Demócrito los átomos caían de manera vertical, y para Epicuro los átomos cuando caían se desviaban en la trayectoria. O sea que tenía cierto grado de libertad el átomo. Bueno, Marx es partidario de esa física, de la física de Epicuro, o sea que en el marxismo, en el origen ya está presente esta idea de la libertad, ¿no? Que hoy podemos hablar de cierta incertidumbre, de cierta, vinculado con la física, digamos, ¿no? La física cuántica, hoy de Heisenberg habla de la incertidumbre, no se puede conocer de manera simultánea la velocidad y la posición de la partícula, sino en términos de probabilidades. Bueno, esto digo, hay conceptos que son, en el origen han sido propios de ciertas teorías y de ciertas ideologías, que la derecha en el desarrollo histórico de los conceptos de las palabras se lo van a apropiar. Bueno, vuelvo ahora un poquito a lo terrenal. Todos habrán escuchado al ministro de Economía, a Dujovne, que dijo hace 10 días que cualquier gobierno que hubiera hecho un programa de ajuste, como el que este gobierno implementó, hubiera caído. Y claro, Dujovne lo dice después que había estado, digamos, de alguna manera ensorbevecido por el hecho de que el presupuesto había sido votado primero en diputados y luego en la Cámara de Senadores. O sea que estaba realmente con, bueno, con el ánimo muy alto para decir semejante cosa. Ahora, cuando uno ve que ese presupuesto que se votó tiene un ajuste de 500.000 millones de pesos en el gasto, cuando, como dice Cristina, en realidad no es una ley de presupuestos, sino que es un programa de déficit cero, porque en realidad lo único que apunta es a conseguir que el déficit del Estado es el déficit primario, ¿no? Porque, bueno, no es el déficit, el resultado financiero, que es el resultado debajo de la línea, que tiene un déficit de 3.2, porque si se computan los intereses, ahí hay 600.000 millones de pesos, 600.000 millones de pesos que se van a pagar en el concepto de intereses en el año 2019. Bien, estamos pagando 1.700 millones de pesos diarios en LELIC. 1.700 millones de pesos diarios en LELIC estamos pagando los argentinos. Y 1.700 millones de pesos es el déficit que tiene Aerolíneas en el presupuesto para el año que viene, 2019. Entonces, este presupuesto, que es un presupuesto del ajuste, que es un presupuesto que únicamente tiene como objetivo pagar los intereses de la deuda, es un presupuesto que está mostrando los datos que se conocen semana pasada, ¿no? Bueno, se conoció la caída del producto, de la producción industrial, 5.8 en el mes de septiembre. La economía va a caer este año a más de 2 puntos, el año que viene a más de 1 punto y medio. ¿Y todo eso para qué? Bueno, para hacer esta política monetaria de misión cero, como dice el presidente del Banco Central, que lo único que hace es ir capitalizando toda la semana los intereses que se van dependiendo del concepto del LELIC y que van a llevar a un... Imagínense que a una tasa que se capitaliza cada 7 días, una tasa del 72%, bueno, ahora bajó un poquito, 62, bajó 10 puntos. Pero a esa tasa, capitalizada cada 7 días, el ajuste anual es más del 100%. Con lo cual, el stock del LELIC que hoy tenemos alrededor de 700.000 millones, el año que viene van a ser 1.400.000, que era el importe que originalmente eran las LEVAC. O sea, cuando empezó la ola de las LEVAC, eran 1.400.000 millones de pesos lo que había en LEVAC. Y este jueguito, este encerrón en el que está metido el gobierno, porque, bueno, vieron lo que pasó esta semana con el dólar. Ayer, cuando el gobierno, cuando el Banco Central baja un poquitito la tasa, la gente se le va al dólar. Y el dólar ya reputó 1 o 2 pesos en la última semana. Llevamos perdidos en lo que va de noviembre, 2.000 millones de dólares de las reservas. Si uno mira las reservas del Banco Central, el día 30 de octubre fue cuando el FMI le dio una cuota del acuerdo 5.607 millones de dólares. Ahí las reservas pasaron de 48.000 a 54.000 millones. Bueno, hoy ya están en 52.000 millones otras veces. Ya hemos perdido 2.000 millones de dólares en lo que va del mes de noviembre. Nada más. O sea, lo que veníamos diciendo y que dijimos hace mucho, esto es, pedimos plata prestada al fondo, la plata se fuga, volvemos a endeudarnos, volvemos a pedirle plata prestada al fondo. Es decir, es una carecita, esta que no tiene solución, no tiene salida. Y bueno... No tiene lógica. Sí, tiene lógica. La lógica tiene es alimentar la permanente fuga de capitales que se da en Argentina, porque bueno, porque todavía hay fondos internacionales que vinieron haciendo, vinieron haciendo y siguen haciendo, en alguna medida, el capital. Y, fíjense que era tal el grado de ganancia que tenían algunos bancos, que, ¿qué estaban haciendo? Las sucursales de bancos extranjeros estaban trayendo plata de la casa matrice, se colocaban en el ICA siete días y el Banco Central tuvo que salir a poner una suerte de control de capitales, porque le puso a los capitales de muy corto plazo, entre 29 días y 90 días, el pago de una tasa. ¿No? Y esto en alguna medida, el otro día lo hablábamos con Mercedes Marco Elpo, si no podías volver a producir que Argentina vuelva a ser recalificada como mercado fronterizo, porque cuando la calificadora de Morgan Stanley la pasó a mercado emergente, una de las condiciones era que no se pusieran control al ingreso de capital. Con lo cual, bueno, puede ser, no lo sé, ella decía que no, que probablemente esto no pase, pero bueno, vamos a ver lo que sucede. Miren, le voy a dar dos datos para que ustedes vean el grado de locura en el que estamos metidos. Los depósitos a plazo fijo en pesos, los depósitos a plazo fijo en pesos, pero valvados en dólares, pasaron de 20.000 millones en septiembre a 26.000 millones de dólares en noviembre. O sea que la gente, aprovechando esta tasa del 50% que están pagando los depósitos a plazo fijo, ha aumentado sus depósitos a plazo fijo en los bancos. Sin saber, obviamente, que la contrapartida de esos depósitos que tienen los bancos son los buenos que tienen los bancos en LELIC. ¿No? Es decir, que en algún momento alguien va a pedir que le devuelvan esos depósitos y a lo mejor le van a decir y bueno, no sé qué puede pasar. Pero frente a eso, hay una cifra que es impresionante, que es el grado de endeudamiento que tienen las familias. Las familias en el sistema financiero han pasado de un 14% de endeudamiento sobre la masa salarial a un 18%. Y esto en el sistema financiero formal. No, 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 porque no se puede contabilizar, digamos, cuáles son las cifras que hay en todo esto que la gente de menores recursos que no tiene posibilidad de acceder a los bancos va y pide al financiista de la esquina o al usurero o al narco, como se dice ahora, que es el que financia las necesidades de consumo de estos centros de la población que no tienen acceso al financiamiento. Yo creo que estamos otra vez en una situación de crisis internacional, me parece, y que en este momento va a ser una crisis internacional que a diferencia de la 2009 que fue una crisis de endeudamiento del sector privado, de las familias, esta va a ser una crisis de endeudamiento del sector público. O sea, son los Estados los que están en una situación de deuda tan importante que van a aparecer problemas como para poder repagar las deudas que tienen. Esto unido a la gran guerra comercial que hay entre China y Estados Unidos, yo tenía una hipótesis que el otro día mirando los números de la Secretaría del Tesoro americano pude corroborar que es que como China no puede impedir el ingreso de muchos productos americanos a China porque, bueno, depende de la parte de los productos americanos que van a China, lo que estaba haciendo China era vendiendo bonos del Tesoro americano. Bueno, efectivamente, no solamente China, China, Rusia, Turquía y efectivamente los números que se publican en la página de la Secretaría del Tesoro americano de septiembre muestran que China ha estado vendiendo una parte importante del stock de bonos que tiene porque, bueno, es una manera de defenderse y hacerle subir la tasa en Estados Unidos porque, obviamente, cuando hay el bono baja sube la tasa y es parte de esta guerra comercial y esta guerra financiera que se da entre Estados Unidos y China. Ayer, algunos diarios especializados decían que, bueno, probablemente ahora el G20 cuando se junte Trump con Xi Jinping se logren alguna suerte de acuerdos comerciales entre ambos como para morigrar esta guerra comercial que se da entre Estados Unidos y China. En cuanto a lo político, bueno, yo creo que lo político a ver, a mí me da la sensación de que el bloque de gobierno se está desgajando apresuradamente, ¿no? Todo esto que pasa en la Corte Suprema donde, bueno, de una mayoría de 3 a 2 ahora parece que pasaron a una minoría de 4 a 1 o de 1 a 4 mejor dicho, ¿no? Lo que pasó en el Consejo de la Magistratura también me parece que es un argumento. Lo que pasa con Gonzo que se va de la coalición, Elisa Carrió que también está desaparecida, es decir, me da la sensación de que el bloque de poder se viene desgajando de manera apresurada, de manera apresurada, lo cual no implica que vayan a perder las elecciones en el 2019 o que no tenga la posibilidad de reconstituir el bloque económico hegemónico a través de otros actores como puede ser Vidal, como puede ser Rodríguez Larreta. Pero tengo la sensación de que la debilidad que está demostrando el gobierno cada día se acentúa más, ¿no? Cada día se acentúa más. Y respecto a lo que, bueno, a mí me parece que de los discursos de Cristina yo recato mucho más el discurso que dio en la Cámara de Senadores en oportunidades en que se discutió el presupuesto respecto al discurso que dio en Claxo donde es cierto puede haber sido un discurso político pero hubo algunas cuestiones teóricas que me parece que, bueno, son como para que se puedan discutir, ¿no? Así que, bueno, me parece que están abiertas las posibilidades. Creo que hay, García Linera decía algo dentro del otro día en la condición humana hay sentimientos que están como en el sustrato de la condición humana y que lamentablemente los gobiernos progresistas del principio del siglo no han podido penetrar ese sustrato. Entre ellos está el miedo, el egoísmo y que sobre la base del miedo y del egoísmo ahí se monta toda esta lofeiunus y esta permanente predica para contar la subjetividad de los sectores populares que terminan por pegarse un tiro en el pie buscando experiencias que son decididamente desde el punto de vista económico contra sus intereses, ¿no? pero que bueno que por eso digo bueno la batalla cultural la batalla por las ideas la batalla por explicar cosas que son bueno ahora es tarde, ¿no? pero el tema de la inflación ¿no? el tema de la inflación está tan metido en la cabeza de la gente que la inflación la genera el Estado con la emisión monetaria no, es tan tan metido tan metido en la cabeza esa idea que bueno la inflación se genera por el déficit que tiene el Estado que lo obliga al Banco Central a financiarlo y entonces emitir dinero es muy sencillo ustedes creen que los productos llegan a la circulación es decir en el momento que se venden y se compran con precio o sin precio claro en la economía hay dos dos instancias está la distancia de la producción está la distancia de la circulación bueno según la teoría que dice que la inflación se genera por la emisión quiere decir que los artículos de la producción llegan a la circulación sin precio ahí se encuentran con la cantidad de moneda y entonces ahí se fijan los precios ¿ustedes creen realmente? no, no es así bueno, no es así entonces el orden de causalidad está invertido ¿no es cierto? no es que la moneda generan los precios no los precios de los productos se fijan en la producción llegan a la circulación con un precio y ahí hace falta la cantidad de moneda necesaria como para que los productos circulan y se puedan vender y se van al revés ¿no? la emisión es lo que hace el monetarismo eso es el monetarismo que dice que la cantidad de moneda es lo que fija o la esta es la visión más frismaniana digamos ¿no? del viejo monetarismo la teoría de la cuantitativa bueno estos son creo que los conceptos que hay que tratar de desmitificar que hay que tratar de meter en la cabeza de la gente que no es así como le han mostrado durante 50 años ¿no? que el problema de la inflación es o por un lado de los trabajadores porque vienen a muchos salarios que no responden a la productividad o por otro lado el Estado que gasta más de la cuenta la otra idea la de la familia ¿no? que el Estado es como una familia que la familia no puede gastar más de lo que ingresa el Estado recaba impuestos emite monedas entonces no se puede comparar de una manera así tan bruta tan burda un Estado con una familia claro muchas gracias